Es desarrollada con un plano secuencia y es que cualquiera que vea la serie sabe que precisamente es la acción y la tensión de los personajes lo que genera el momentum dentro de los diferentes capítulos que son cortos, apenas son capítulos de entre 20 y 25 minutos. Hablemos también de cuál es la situación que se da cuando la sociedad en su conjunto colapsa y los individuos tienen que tomar decisiones por sí mismas. Y cómo esto termina arrastrando a muchos personajes a, en algunos casos, vivir sobre rentas pasadas, es decir, lo vamos a ver cuando empecemos a aproximarnos a personas que disponían de estatus en la sociedad preexistente y que tratan de aprovecharse de ese estatus a la hora de la verdad para hacer una suerte de escapismo que le impida sufrir el mismo panorama desolador que parece van a sufrir sus compatriotas, hasta a otras personas las cuales en ausencia total de estado, de una suerte de ordenación social, se construyen bien desde códigos morales, formas de cooperación, en algunos casos esto lo vemos, en otros casos vamos a ver que se da la dinámica directamente del sálvese quien pueda. No todo el mundo se adapta a la misma velocidad, no todo el mundo confronta los dilemas que se plantean porque en el fondo siempre hay una tesis en cada uno de los capítulos, insisto, perfectamente narrado y autocontenido, que lo que hace es confrontarnos con ese dilema moral, nos demuestra algo que yo creo que también hemos podido ver durante la crisis reciente, que es que en el fondo las crisis no nos hacen ni mejores ni peores, lo que terminan sirviendo es como amplificadores de lo mejor y de lo peor que tenemos como especie, y todo en un contexto de descomposición que yo creo que es el elemento principal que se trasluce de aquí. Es un reverdecer de un género que es el género de la distopía, lo hemos visto en Black Mirror, lo hemos visto en Gears and Gears, lo estamos viendo ahora en Colapso, y que a mi juicio lo que está mostrando es algo enormemente interesante, y es cómo estamos cambiando los parámetros generacionales a la hora de aproximarnos a la noción de progreso. Si uno, por ejemplo, mira cuáles son los dos partidos con más auge en el conjunto del continente europeo, incluso en Occidente, verá que son dos y que ambos obedecen a un patrón común. De un lado tenemos a los partidos de extrema derecha o de derecha populista radical, de otro tenemos a los partidos verdes, y ambos están conectados por un pequeño hilo que es el miedo, el miedo al presente, el miedo hacia el futuro. Es decir, el hecho de que estamos percibiendo que hay una sociedad ahora que ya no comprendemos, y queremos tratar de enderezar, desde luego desde aproximaciones totalmente contrapuestas. Pero sí se parece en este elemento común, que yo creo que lo que muestra es el componente y el pozo generacional, de esa perspectiva de que no hay futuro, no hay un horizonte de emancipación fácilmente identificable, tenemos la percepción de que todos vamos a vivir peor que nuestros padres. Vais a ver que hay por lo menos tres capítulos, el que está radicado en el supermercado, el que está radicado en la gasolinera, el que está radicado en la residencia de mayores, que realmente nos recuerdan muchísimo al contexto en el cual se vivió la crisis de la COVID-19, a esa situación de pánico inicial, que todos recordamos cuando hubo el estado de alarma, y empezamos a ver que los baldes y las estanterías de nuestro supermercado se quedaban vacías, y que no se entendía muy bien por qué la gente se refugiaba en comprar determinados productos u otros, los dilemas de qué hacer en esas circunstancias con los colectivos más vulnerables de la sociedad. Si uno fuera estrictamente utilitarista, por así decirlo, y tuviera que confrontar un dilema de estas características, ¿estaría dispuesto a sacrificar bienestar presente por proteger a los más vulnerables, aunque sepa que ellos tienen una esperanza de vida limitada? Y esto lleva también a una reflexión mucho más profunda, y es en qué medida no hemos empezado ya a desencadenar fuerzas, que pueden terminar llevando de una forma o de otra a la insostenibilidad del ser humano en la Tierra. Hay muchos autores que ya se refieren a que hemos entrado a la época del antropoceno, es decir, que hemos entrado en una época geológica en la que los destinos de la humanidad y los del planeta Tierra están íntimamente ligados. Esto es un elemento que yo creo que es muy importante, y que desde luego explica también, en estas circunstancias en las que estamos ahora, el por qué no solo el género distópico, sino también todos los géneros que tratan cuestiones como el identitarismo, el feminismo, los temas más políticos, los temas más ecológicos, están cada vez más presentes en la agenda. Yo creo que esto está precisamente muy conectado a no solo el componente generacional, de quienes son las personas que han hecho colapso, sino también al hecho de que estos temas cada vez cobran más importancia en la agenda, espoleados por razones éticas, de movimientos sociales, pero también desde una perspectiva estrictamente política o incluso en la agenda internacional. Si alguien pensara que los fondos de reconstrucción de la Unión Europea iban a estar ligados a políticas de digitalización y de desarrollo sostenible, de desarrollo medioambiental, hace solo 10 o 20 años, pues probablemente pensaría que estabas loco. Os mando un saludo fuerte, espero que estéis todos bien, y nos seguimos viendo por aquí. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.